Una corriente llamada revisionismo literario genera polémica, pues eliminaría palabras como feo o gordo de textos clásicos. Varios autores se oponen argumentando que con estas modificaciones se cambia el sentido de los libros y la historia de cada época. Ya no será lo mismo leer un libro de Roald Dalt como Matilda o Charlie la fábrica de chocolates con las nuevas actualizaciones que estos han tenido. La editorial Puffin Books en Inglaterra eliminó y cambió unas palabras para que sean más amables con los nuevos lectores. La polémica ha crecido. Es un irrespeto con la memoria de Roald Dalt, él está muerto, ¿cierto? Pero incluso cualquier escritor vivo, eso sería casi objeto de una demanda. En Charlie la fábrica de chocolates, un personaje que antes se le llamaba gordo, ahora se le identifica como enorme. Los famosos umpaloompas serán de género neutro, ya no son hombres pequeños, sino personas pequeñas, y en Matilda, por ejemplo, cambian hasta la intención del autor. Si me dijeran que no, que tengo que cambiar gordo por robusto, por Dios, o que tengo que quitar la palabra gordo y ponerla enorme, me parecería una censura de los tiempos de este librito que yo tengo acá, del index librorum prohibitorum, esta publicación de la Iglesia católica, donde se ve aquí como van quemando libros. Lo cierto es que encontrar un libro clásico, como lo escribió el autor, es un tesoro, y el modificar su pensamiento no está bien visto. Pero como digo, yo creo que se trata de un atropello y una profanación de la voluntad de los autores y de su obra y de su arte que se refleja en los textos tal como ellos los concibieron. Según los escritores colombianos, la literatura no está para conformar a los lectores, sino para todo lo contrario.